Tac del centroamericano compa, no hay nada que pueda darme más rabia que escuchar a los mismos hermanos centroamericanos pelear entre sí. Ay que ustedes hablan feo, ay pero que ustedes comen con la mano, nuestro país es el mejor, que si son metidos ustedes. Señores respetemos la cultura de cada país, total, indios centroamericanos somos todos. Lo que muchos no sabían que parte del significado de nuestra bandera catracha en sus cinco estrellas azules simbolizan a los cinco países que formaron la antigua federación centroamericana y el ideal de la unión de Centroamérica. Por tanto podríamos decir que este es el salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Somos Centroamérica, somos hermanos centroamericanos. DJ Will Catracho dice. En el Caribe.